Hace dos meses salió el primer álbum de Rami Falcón, Donde Estás, Amor. Es un álbum que nos demoró dos años más o menos en sacar. Es todo escrito y compuesto por Rami. Y es un álbum que nos llena de orgullo porque pasamos bastante trabajo para sacarlo. Muchas cosas sucedieron. Muchas cosas sucedieron. Lo pasamos mal haciéndolo, lo pasamos bien haciéndolo. Cambiamos cosas, nos enfocamos, dimos un par de golpes de timón. Aprendimos. Aprendimos y finalmente salió el álbum que nos tiene muy orgullosos. Afortunadamente uno de los temas que se llama Yo soy tu dueño es el tema que más ha ido escalando en los chats y en escuchas en el mundo. ¿Cuántas escuchas tenemos por día Rami ya con Yo soy tu dueño? Más de 10.000. Más de 10.000 escuchas por día. Si tú piensas que un tema de Rami se está escuchando más de 10.000 veces al día, es una cosa inmensa. Eso quiere decir que hay 10.000 personas que están escuchando tu música por el mundo. Me pone muy contento. Imagina, ¿10.000 personas? Es algo que nunca pensé que podría suceder en tan poco tiempo. Nos pone inmediatamente en oídos de millones de personas. Lo que favorece en ventas, favorece eventualmente para conciertos, favorece para que el nombre y la marca Rami Falcón empiece a solidificarse en el mundo entero. Dentro de los próximos meses tenemos compromisos muy importantes. Uno de los compromisos es una gira a España, específicamente a Baleares. Vamos a estar tocando en Menorca y Mallorca, primera vez en España. Pero la gente lo está pidiendo. Y no va a ser la última. Va a ser el primer paso de Rami Falcón España. En febrero, si es que todo funciona como lo pensamos, vamos a estar en el Festival de Viña del Mar, en Chile. Y tenemos una invitación para tocar en los Billboard en Las Vegas, en abril. Entonces Rami Falcón está sonando. Y está sonando donde debe sonar. Muchas personas en la calle se me acercan y me preguntan que por qué no estoy sonando aquí, en Cuba. Ya estamos trabajando en esa promoción, pero donde nos interesa mayormente es en un mercado más amplio. En Cuba es bueno sonar, porque así la gente te conoce. En la calle ya te reconoce en la calle, pero la verdad es que no nos interesa sonar en Cuba, porque en Cuba no monetizamos lo que estamos haciendo. También mi música está diseñada. O sea, cuando yo la diseñé y la creé, pensé en un mercado más extenso. Realmente no pensé en Cuba. Aunque también en Cuba se consume bastante lo que estoy haciendo. La música de Rami es una música un poquitito más internacional y un poco más para el gusto latinoamericano, mexicano. Por lo tanto, estamos ya empezando a sentar nuestra base más en México. Tenemos a nuestros publicistas en México, estamos desarrollando nuestra carrera en México y esperando que ya dentro de los próximos meses Rami Falcón se radique definitivamente en México con un sello discográfico grande, mexicano. Ojalá Warner o Universal, que es el próximo paso nuestro para que Rami ya desde México lance su carrera al resto del mundo. Muy contento con lo que está sucediendo en la carrera de Rami Falcón y espero que próximamente nos auguren mucha más satisfacción y mucha más presión. Espero que sigan disfrutando de mis temas, que me sigan en todas las redes sociales. Y nada, tu corazón, mi música es para todos. Rami Falcón para ustedes, desde TM Records, La Habana. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina